en la presencia de nuestra señorita Antioquia y actual Virreina Nacional de la Belleza. ¡Un aplauso para la reina! Reina, le toca aplausos a usted. Yo me aplaudo. Bueno, es que fueron muchos los aplausos a propósito que recibió durante todos estos días en Cartagena, ¿o no? Muchos, muchos, Juan. La gente de Cartagena apoya mucho a la señorita Antioquia allá y eso fue muy, muy lindo. Bueno, Natalia, hoy a través de nuestro canal, todo el día, en toda la programación, le han preguntado de todo. ¿Qué quiere usted decir que no le hemos preguntado? Todo lo he dicho, absolutamente todo. Me han hecho preguntas de cómo me fue, qué tal pasé, qué tal las otras niñas, qué fue lo más difícil, qué fue lo más fácil, de todo. Yo creo que no falta nada por agregar. Más bien, ¿qué quieren saber los televidentes? Ah, ¿te gustaría los televidentes? Perfecto. 2-6-5-7-7-5-7, una, dos llamaditas, 2-6-5-7-7-5-7. Para que ustedes puedan conversar con nuestra Virreina Nacional de la Belleza, nuestra Natalia Ochoa Calle. Pero yo tengo entonces una preguntita mientras entran las llamadas que van a entrar. Natalia, ¿qué tan importante fue ese trabajo que el Canal Cosmovisión realizó contigo para poder lograr llegar a ser Virreina Nacional de la Belleza? Juan, definitivamente fundamental, fundamental. La preparación aquí fue muy completa y yo creo que eso fue lo que me llevó a ser la Virreina de Colombia y podríamos llegar a más. Y espero que el otro año o la próxima sea Señorita Colombia. Acá con el concurso de Señorita Antioquia logré soltarme muchísimo ante las cámaras, en la forma de hablar, de comportarme, logré tener como un horario muy estricto que también me ayudó mucho en Cartagena, que ya tenía acá como esa agenda apretada de todo el día en preparación. En Cartagena eso me ayudó muchísimo también a ser muy, muy juiciosa con eso. ¿Qué fue lo que más le ayudó de ese proceso de Señorita Antioquia? Una vez Señorita Antioquia y el papel que cumplió el Canal Cosmovisión con todos sus preparadores, ¿qué fue lo que más le ayudó para Cartagena? Juan, el concurso en sí, el hecho de tener un concurso tipo Cartagena, elección y coronación con preguntas, todo eso fue fundamental porque mira que el día de la coronación ya en Cartagena yo me sentía muy tranquila. A la hora de la pregunta yo ya estaba muy tranquila, yo dije bueno ya pasé por esto, esta vez lo voy a tomar mucho más tranquila y voy a responder muy bien. A propósito de esa pregunta, yo en la transmisión de radio a nivel nacional y para Monera, Esman Radio, los 790, cuando usted contestó, dije que usted le había abierto el camino a las demás porque usted finalizó con una frase bellísima que realmente en eso se resume el proceso de paz y es un perdón y ellas se pegaron de eso, porque con todo respeto, pues a usted le parece muy bonita la señorita Azucre, a mí también, pero a mí la inteligencia de la señorita Azucre, si usted no le dice perdón, la pobre muchachita queda pegada, lo digo yo, usted me dijo que no, que era muy inteligente, que era muy querida y yo también lo acepto, pero me parece que usted le abrió el camino a las demás. Juan, pues no sé, yo creo que todas hablaron muy bien y que todas como que coincidimos en lo mismo y pensamos igual de lo que es el proceso de paz y lo que debemos hacer todos, que es perdonar y realmente creer en que sí hay soluciones y en que sí se puede avanzar y sobre todo instruir muy bien a los niños pequeños y enseñarles a ellos que sí se puede y es de los pequeños enseñarles como es de respeto a las diferencias. Natalia, ¿usted qué piensa de algunos periodistas o de algunos medios de comunicación que dicen que usted fue un palo? Para mí nunca fue palo porque yo la conocía, porque yo la vi su trabajo, porque yo sabía que usted quizás hasta podría llegar a ser la señorita Colombia. Es más, hablando con uno de los jurados, me dijo Juan, siempre, siempre con la Patricia Llaneos, la reina y la reina, desde el primer día que tocamos Cartagena, fueron ellas. ¿Usted qué tiene para decirle a esa gente? Juan, precisamente como tú lo dices, la gente que me conoce sabe que no fue así, conoce mi preparación, realmente creían en mí, quién sabe, de pronto hubo medios que no creían en mí, que no se detuvieron como realmente a analizarme y a conocerme, no se dieron como a esa tarea, pero yo no creo que haya sido así, jamás una señorita Antioquia ha sido un palo, jamás, y no creo que esta hubiera sido la oportunidad. O sea, fue un palo para quienes la quisieron ignorar. Para quienes me quisieron ignorar, así es, porque pasa, y muchos medios me ignoraron en Cartagena y bueno, miren, ahí tienen a su palo de virreina. Su palo de virreina. Señora Antioquia, por último, virreina nacional de la belleza, ¿qué le aconseja usted a la niña antioqueña que en este momento la está viendo, que quiere participar en señorita Antioquia, le aconseja? Bueno, les aconsejo que si se van a presentar, se preparen mucho y lo más importante es que sean ustedes mismas que cuando lleguen acá se muestren cómo son con sus familias, con sus principios, no se crean otra cosa, siempre muy naturales, muy auténticas. Esto definitivamente es lo que se gana a todo el mundo. Perfecto.